hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo les voy a compartir cómo hacer un antifaz una como como caretita de abeja y una diadema de abeja lo primero que vamos a ocupar es una hoja tamaño carta la vamos a doblar por la mitad y después por la otra mitad van a ver lo fácil que es hacer este antifaz como se dan cuenta y ahí tenemos la mitad yo voy a ocupar una tapita de pegamento para hacerle el círculo que viene siendo el ojo pero si tú no tienes solamente forma el círculo y ya en la parte de abajo empezamos a formar su la carita si se dan cuenta es súper súper fácil vean hoy no les di medidas ni nada de eso porque pues solamente le dibujé el ojito y el pequeño antifaz este antifaz le queda a un niño pequeño y también a un adulto porque él la distancia que yo hago del ojo lo hago de manera que que le quede tanto a un niño como a una persona grande ya que tienes el molde ahora sí lo vamos a pasar a el foamy o también lo puedes hacer en fieltro en cualquiera de las dos de los dos materiales que tú quieras pero aparte de este no crean que lo vamos a dejar así no ahorita lo vamos a estar pasando también a otro foamy negro o también puedes estar utilizando cartulina y empecé a quitar el ojo con mucho cuidado porque dije voy a estar ocupando los circulitos yo para estarle poniendo las antenas pero también se lo puedes quitar con cúter o pues de la manera que sea más fácil para ti ahora lo voy a poner en la cartulina vean solamente tengo este trozo de cartulina lo puedes hacer en la cartulina o en el foamy le voy a estar dibujando la parte de arriba de la de la cabecita de la abeja pero como yo solamente tengo este este pedazo le voy a dibujar la parte de arriba si tú tienes un foamy más grande que el mío o una cartulina más grande tú le vas a poder dibujar ahí mismo las antenas ahorita que termine de hacerlo te vas a dar cuenta como vean solamente le hago lo que viene siendo como una curva nada más la parte de arriba ahorita que lo recorten se van a dar cuenta y aquí le dibujo poco del párpado para que quede por la parte de abajo del amarillo ahorita se van a dar cuenta pero como a mí no me alcanza a dibujar las antenas pues yo las voy a poner aparte pero si tú tienes el foamy o la cartulina más larga pues tú ahí mismo se las puedes dibujar bueno espero no haberlas confundido y haber sido clara vean aquí ya voy a empezar a recortar y van a lograr entender lo que les estaba explicando van a ver qué bonito va a quedar este antifaz y sobre todo muy fácil de hacer y muy económico vean aquí ya lo recorte y se lo voy a estar pegando en la parte de abajo de él este fue mi color creme y color amarillo lo del párpado si quieren ustedes lo pueden omitir no es como que como que vaya a dar un cambio enorme pero yo se lo dejé para que para que tenga otra vista la verdad no fue nada complicado hacérselo nada más dibujé una cuenquita y vean le puse mi mano para que se lograra ver y si tú no estás buscando un antifaz espérate que te voy a enseñar cómo hice la diadema muy bonita con antenitas para que tú también la hagas y la puedes realizar de una manera muy fácil y muy rápido y esto era lo que les comentaba que como mi cartulina era muy pequeña entonces no me cabía para hacerle las antenas por eso se las tuve que poner aparte y aquí le voy a estar pegando dos circulitos de hecho los circulitos son los mismos del ojo solamente lo voy a quitar el pequeño espacio donde metí la tijera pero pues si no tú le puedes poner otros circulitos circulitos pequeños más grandes o un pompón o lo que tú quieras pero ahí en color amarillo a mí es solamente Thursday lo que necesitas de la tijera más otras muchas de las Gracias. Ahorita le estaremos poniendo las líneas. Ahora vámonos a la segunda idea. Vamos a estar ocupando fieltro para ponerle aquí tiras en color negro y amarillo, pero también lo puedes estar haciendo con foamy. Vean, yo voy a medir y aquí mismo voy a cortar y le voy a estar poniendo las tiras. Gracias. 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 Y así vas a ir poniendo de pedacitos en pedacitos en toda la diadema. Y ahora para las antenas vamos a estar ocupando estos hinchos. Estos son hinchos, pero si tú tienes limpia pipas también te puedes ayudar. Te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Lo vas a meter por la diadema y ya que lo hayas juntado que te quede bien de la medida, vas a torcerlo y ahí va a quedar. Le puedes pegar un pompón, un pompón amarillo o le puedes poner un circulito como este o también lo puedes poner con bolas de unicel. La puedes pintar en color amarillo o la bola de unicel la puedes pintar en color negro con amarillo. Como tú quieras. Hay infinidad de ideas o lo puedes hacer. La idea que yo tenía era, vean, aquí ya le voy a poner el cincho para que ustedes vean. La idea mía era ponerle estambre, hacer los pompones de estambre, hacer el pompón de estambre negro y amarillo y así quedará la mezcla. Les voy a dejar la imagen de cómo era que lo quería, pero ahorita no tengo el estambre, así que yo le voy a estar poniendo los hinchos y ya que tenga el estambre, pues se lo voy a estar poniendo. Se los voy a presentar a ustedes así con el puro cincho y le voy a poner la bolita amarilla, pero pues ya es cuestión de ustedes de cómo van a querer su diadema. La verdad, el estambre, las bolitas de estambre se ven muy bonitas haciéndole el pompón y ustedes cómo lo harían, qué le pegarían si le pondrían solamente el pompón amarillo. La verdad, el pompón te cuesta en la papelería como tres pesos. Vieron que les mostré un pompón blanco. Bueno, en la papelería te cuesta como tres pesos el pompón amarillo. Creo yo que quedaría bastante rápido si no te quieres como quebrar la cabeza en estar haciendo lo que la opción que yo les doy. Pero pues a mí me gustan con los pompones de fieltro. Entonces aquí les dejo la idea y ahorita les voy a estar enseñando cómo le voy a estar poniendo las líneas al antifaz. Y coméntame cuál de los dos te gustó, cuál de los dos realizarías. La verdad, los dos me gustaron muchísimo, pero pues ya es cuestión a gustos y a tiempo y también a dinero. Porque pues si el comprar el estambre serían comprar dos bolsitas. Ayer chequé las bolsitas de estambre están en 28 pesos cada una y pues la diadema sola está en 20 pesos. Y luego los fieltros, entonces sí sale como que más elevado el precio en hacer una diadema con las bolitas de fieltro a ponerle cualquier cosita amarilla en las antenas. O también es más económico hacer el antifaz. Ya es cuestión de cuál es el que te guste, cuál es el material que tengas. Recuerden que yo les comparto las manualidades y las ideas con muchísimo cariño y espero que les haya gustado y les haya servido mi video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.